La diferencia es que un psiquiatra puede dar medicina psicológica, un psicólogo solamente puede dar consejos. De acuerdo a los médicos, psiquiatras, psicólogos, reconocemos que son enfermedades la incapacidad de llorar. Y otra más que voy a mencionar, cuando una persona ha pasado por un problema y otro problema y otro problema y otro problema, vivimos como que actúa como, no me duele, no me duele, estoy bien, no me duele. Eso es una enfermedad y es grave porque la insensibilidad de las emociones habla de mucho dolor, habla de amargura, habla de cadenas. Y precisamente este libro que leí cuando tenía 15 años, Corre, Nicky, corre. En inglés se llama Run, Baby, Run. Que todos lo deben comprar y leerlo en su vida. Este es uno de los libros que tú tienes que leer en tu vida. Corre, Nicky, corre o Run, Baby, Run, en inglés. Es de historia de un puertorriqueño que crece en un hogar de mucha brujería y su padre lo aterroriza, lo llena de pánico con castigos crueles. Se portaba un poco mal y entonces lo encerraba en las noches en el cuarto de las palomas, donde había 100 pájaros, un niño entre 5 años, a través de un estado. Veía a sus padres hacer brujería y vivía con ese miedo porque sentían los pasos de los demonios. Muy, muy niño lo enviaron a Nueva York y entonces llegó a la parte más pobre de Nueva York, el Harlem, donde todavía había algo más pobre, el Harlem hispano. Y donde él rápidamente se quedó atrapado en la red de las pandillas. Nicky se hizo muy duro. Golpeaba, podía acuchillar, disparar y ya no sentir capacidad de llorar por nadie. Ni por sus amigos muertos, ni por él, ni por nada. Por nadie. El juez dice el libro, cómo subir en las azoteas, con el gozo de dispararles a los carros de policía. Y cuando el predicador lo encuentra, el hermano David Wilkerson, llamado por Dios, totalmente ignorante, que está en un ranchito de Kansas y va hasta Nueva York, llega todo novato, novato, persona perfecto. Y cuando Dios empieza a usar al predicador para predicar a las pandillas en el área del Central Park, hermanos, Dios empieza a hacer cosas grandes, pero el único que no se dobla de todos los pandilleros afroamericanos o puertorriqueños es Nicky, porque estaba tan enfermo, tan duro, que no podía llorar. Hasta que enojado, con un nojo santo, el predicador se baja del púlpito, ahí en el parque, se acerca a Nicky, que está como una piedra, y le dice, con una autoridad poderosa, Nicky, Jesucristo te ama. Entonces lo que hizo Nicky, al escuchar por primera vez que él le decía que lo amaba, pues acá su navaja automático y un cuchillo, y le dijo, Señor, porque a mí no paso lo voy a matar, el predicador. Y entonces él dijo, si me partes en mil pedazos, cada pedazo te va mal de todas maneras. Y salió corriendo, hermanos, corriendo, ya no pudo resistir para llegar al apartamento donde él vivía y por primera vez en su vida llorar. Una de las cosas más grandes que Dios ha hecho en la iglesia, yo lo he visto otra vez, es devolverle a hombres y mujeres tapados por el dolor, tapados por la amargura, la capacidad de llorar. Aquí a mí le he visto a hombres que han llorado por primera vez después de 20 años, y le doy toda la honra y toda la gloria a Dios, cada vez que Dios resucita a esos muertos, a esos pedazos de piedra. También es una enfermedad. El lloro inútil, el lloro confuso, el lloro interminable que no termina, porque no está llevado a Dios. Por eso, el Salmo nos enseña en primer lugar, que Dios nos enseña a llorar. Jesús, Dios al hacerse hombre, nos enseña hermanos, que es sanador llorar. Cuando un hombre o una mujer llora con un lloro santo por primera vez, eso es sanador, gloria a Dios. Está demostrado médicamente como una persona que necesita llorar, hermanos, en el momento en que llora, empiezan a ocurrir mecanismos de sanidad al interior de su cuerpo, cosas que se podían convertir en enfermedad, resentimientos que estaban dentro. Cuando la persona lo saquen en un llorar sano y limpio, se convierten en sanidad. Por eso dice la Escritura, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al escuchar el Salmo 22, reconocemos de pronto las palabras de Jesús. Quien estando en la cruz es lo que hace. Toma las palabras del Salmo 22, que se escribieron proféticamente mil quinientos años antes, para nuestro Señor Jesucristo. Y él en la cruz dice, Elí, Elí, Lama, Sabatani. Dios mío en la cruz nos está diciendo que cuando los hombres sienten dolor, deben llorar, que los hombres no son superhombres, que Dios no hizo robots, Dios no hizo personas de palo, Dios hizo seres humanos. Cuando los seres humanos sienten dolor, es correcto llorar delante de su Dios. Este no es un llorar cualquiera, es un llorar ante Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo les digo constantemente a ustedes, que Dios no se enoja porque le hagamos preguntas difíciles. Al contrario, Él nos ayuda a hacerle preguntas difíciles. No porque no las va a responder, pero porque en el hecho de hacérsela, no se queda amargura en nuestro corazón. Hay personas que se han amargados contra Dios. Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste aquello? Pero cuando tú lo puedes sacar, entonces te das cuenta que tú estás equivocado. Pero lo sacas y puedes levantarte para seguir caminando el camino del Señor. Algunos de nosotros nos hemos sentido así. A lo mejor dicho, todos nosotros, en algún momento, nos hemos sentido así. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Nos hemos sentido lejos, 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 lejos de Dios. Y es falso, pero así nos sentimos. Nos hemos sentido así, Dios mío, clamo de día y no respondes, ni de noche y no hay para mí un reposo.